Cuando más te adoraba, te me fuiste y por eso metía la borrachera Mas la mancha de amor, ¿quién te la quita? La tendrás que llevar hasta que muera Esa mancha de amor, ¿quién te la quita? Todo el tiempo de mí, hasta acordarte Aunque sé que mi amor, te necesita Hoy me sobra el valor, para olvidarte Que al fin, mujer Si ha de llegar el día, perdistele El mundo despreciada Has de volver, has de volver arrepentida Cuando no puedas, remediar ya nada Ya me viste llorar, ya que más quieres Me confío ya el deseo, de tu venganza Es que a veces el hombre, también llora Cuando ve que se pierde, su esperanza Hoy te sobran amores, en la vida Tú te olvides, son cosas pasajeras Al cielo te mande, tu castigo Tú también llorarás, aunque no quieras Para ver, has de volver, has de volver